En este momento estamos manejando desde Rennes, Georgia, hasta Blue Mountain, donde vamos a pasar unos días en una cabana. Rennes, Georgia, hasta Blue Mountain, como pueden ver, en su interior es un sitio muy agradable, bastante acogedor, un sitio perfecto para descansar. Rennes, Georgia, hasta Blue Mountain, la temperatura oscila 50, 55, en realidad no está tan frío, está bien agradable, perfecto para un paseo. Los zapatos que van a ver ahora colgados en el árbol son las botas o zapatos que dejan los que han caminado la montaña por varios días o semanas. Este es el punto más alto de Blue Mountain, un sitio muy bonito con una muy buena vista. ¿Qué pasa? ¿Tenés zapatos? Sí, sí. ¿Tenés zapatos? ¿Por qué? Sí, por eso te va a llevar. ¿Qué pasa? Tranquila. ¿Y estos tipos? ¿Puedes ver que hay? ¿Puedes ver? ¿Puedes ver? ¿Puedes ver? ¿Puedes ver? ¿En debe ver? ¿Puedes ver? ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Bueno y después de una buena caminada y una escalada de montaña Y para este frío Que mejor Que un cafecito O un tinto de verano Bueno ha llegado el momento de hacer ejercicio Tenemos hoy el día de bowling Estoy con mis hermanos Mis cuñadas y mi esposa Como pueden ver Toda una experta Vamos a ver si le podemos ganar Bueno hoy es el bowling day Buena pureza Lily Ahora el turno es para Pachín Y ahora viene Susi Chau 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. 5, 4, 3, 2, 1, feliz año para todos. Mucha paz, mucha felicidad, mucha tranquilidad, pero sobre todo mucha salud, mucha prosperidad también. Todo esto y mucho más para mi madre, para mis hermanos, para mi esposa, para mis hijos, para mis nuenas, para mis sobrinos, para toda la familia Ruiz, para todo el mundo, para todas las familias y para todas mis amistades. Un feliz año, un feliz 2016. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.